Música Mujer divina de mi dulce sueño, dime que le has hecho a mi corazón Suspira y suspira ya por tu cariño, suspira y suspira solo por tu amor Mujer divina de mi dulce sueño, dime que le has hecho a mi corazón Suspira y suspira ya por tu cariño, suspira y suspira solo por tu amor Música Mujer divina de mi dulce sueño Dime que le has hecho a mi corazón Suspirá y suspirá ya por tu cariño Suspirá y suspirá solo por tu amor Mujer divina de mi dulce sueño Dime que le has hecho a mi corazón Suspirá y suspirá ya por tu cariño Suspirá y suspirá solo por tu amor Ven, ven, bésame Ven, ven, abrázame Ven, ven, abrázame Ven, 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 ven Ven, 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 ven Gracias.